¿Quieres sostener mucho beneficio por un jugador? Pero mucho, mucho beneficio por un jugador. No te pierdas el vídeo hasta el final. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Soy Juan Carlos para el canal Fotos y Manager. Y bueno, pues hoy os traigo, como siempre, una recomendación más de un futbolista a tener muy en cuenta. El que puede ser, pues en un futuro, el sucesor de un extremo portugués del nivel de Luis Figo. Ya sabéis que, bueno, pues ganó el Balón de Oro. Fue tres ya en el FC Barcelona y en el Real Madrid. Y bueno, pues la selección portuguesa realmente, bueno, pues fue un gran capitán y bueno, pues digamos que a los que les gusta el fútbol, más allá de los colores del equipo, realmente tienen que haber disfrutado con Luis Figo porque realmente era un jugador, un extremo con muchísimo de borde, que jugaba en una banda, que jugaba en la otra, que se marchaba del rival, que ponía los centros y bueno, pues se notaba goles, ¿vale? Lo he comparado con Luis Figo, pero podría compararlo con otros extremos. Sabéis que Portugal ha dado dos extremos de grandísima calidad. Paulo Futre, Luis Figo, Simao Sabrosa, bueno, pues Cuarema incluso. Tengo que decir que aunque su paso por España no fue fulgurante, realmente tenía calidad, ¿no? Teníamos que decir que tenía calidad y bueno, pues en el Oporto realmente destacó, ¿no? Bueno, pues espero que un jugador con un nivel parecido quizás más a Luis Figo que a Cuarema, os vengo a enseñar a un jugador que os va a encantar, ¿vale? Así que si os gusta, espero que os suscribáis al canal, que me dejéis los comentarios. Yo como siempre intento pues que ayudar a que vuestra experiencia en Fútbol Manager sea cada vez más enriquecedora, ¿vale? Bueno, pues hoy os traigo a Francisco Conceisao, que es un jugador que está, lo vamos a ver por aquí, aquí está efectivamente, en el Oporto B, en la segunda plantilla del Oporto y bueno, pues como veis con tan solo 17 años, este jugador va a evolucionar tremendamente. Ya de por sí con 17 años, edad juvenil, si lo acabas fichando ahora mismo, se convierte en canterano para tu club porque tiene menos de 17 años, o sea 17 años o menos, y pasado otra temporada será canterano en tu club, unos 70 de altura, como veis juegan las dos bandas, puede jugar a pierna cambiada, utiliza la izquierda, ¿vale? Es una pierna buena, pero puede jugar a pierna cambiada aquí, como delantero interior y bueno, pues también lo podemos utilizar en el centro del campo, es un jugador con buen regate, incluso si lo entrenáramos delantero estoy seguro que funcionaría bien porque tiene un remate aceptable para tan de 17 años y bueno, pues como digo, buenos desmarques, buen regate, pondrá centro, control de pelota, calidad técnica tiene, veis que tiene un talento de 15 y bueno, pues va a evolucionar muy bien. Como veis está siendo seguido ahora mismo por dos conjuntos y es que está ahora mismo cedible, ¿vale? O sea que si quieres de inicio estamos ahora mismo con la versión del parche de invierno, es decir, estamos ahora mismo completamente actualizados y bueno, pues podemos conseguirlo cedido de inicio, le está siendo seguido ahora mismo el Boavista y el Beleneses y podemos traerlo cedido, ¿vale? Es una buena opción para traerlo cedido y quizá intentar convencerlo de fichar, ¿vale? Pero vamos a intentar ficharlo de inicio y os digo una cosa, os pida lo que os pida, es barato, ¿vale? Así que sabéis que el Oporto es un equipo que pide bastante para dejar salir a su conjunto, a su equipo y realmente, bueno, pues este jugador es muy joven y no va a querer deshacerse de él, pero os va a interesar fichar a Francisco Conceisao porque se va a convertir en una grandísima estrella. Si queréis poder traerlo cedido, yo voy a intentar ficharlo para ver cuánto es lo que nos pide. Voy a ofertar 20 millones de euros. Sé que es muchísimo dinero, vale, es tan solo medio millón, pero queremos fichar a un jugador, un talento muy joven y que no va a dejar salir el Oporto, ¿vale? Como veis, nos ha metido esto. Yo de por sí, si intentara ficharlo de verdad, bloquearía para que no me metieran el porcentaje de beneficio del próximo traspaso. Como veis, ya nos han puesto aquí como que es un elemento indispensable para negociar el fichaje, ¿vale? Si tú bloqueas aquí y lo acabas quitando, ¿vale? No te lo puedes meter, ¿vale? Pero bueno, como simplemente es una prueba, voy a ofertar algo menos. Me de 34, vamos a ver si lo podemos conseguir por unos 28, por ahí. Voy a ofertar 27. Fijaros, por 27 millones, que nos haríamos con Francisco Conceisao, ¿vale? Así que finalizamos la oferta por 27 millones. Es decir, ya nos llegábamos a los 30 millones, 27 millones nos llevamos a una gran estrella. Es decir, es caro, vale, es caro. Espera un momento, ¿vale? Vamos a esperar porque os va a sorprender la evolución que tiene este jugador, el nivel que tiene y realmente os va a merecer la pena pagar estos 27 millones por el jugador. Bueno, pues ya estamos aquí, estamos en el año 2029, he pasado la partida. Como podéis ver, he cargado una partida donde en el año 2029 tenemos a Francisco Conceisao y veis que está ahora mismo en Manchester United. Ha pasado ya, como veis, por la fila del Paris Saint-Germain. Como veis de inicio, bueno, pues el Oporto jugó en la segunda categoría y acabó excediéndolo al Farense. De ahí se marchó también al Geng, Belga. Y bueno, pues como veis, buenas calificaciones toda la temporada, ¿vale? En el Oporto jugó tres partidos y finalmente llegó el Paris Saint-Germain y puso 49 millones de euros sobre la mesa para llevarse a un jugador muy, muy joven. En aquel tiempo, ya veis que tan solo había jugado tres partidos con el Oporto, ¿vale? Pero atención, porque no se equivocó. No se equivocó el Paris Saint-Germain porque pagó 49 millones de euros por este jugador, pero es que todavía viene más. Veis que está en el Manchester United. ¿Cuánto creéis que ha pagado el Manchester United por este futbolista? 50, 60, 70, 80 millones, 100 millones, 120 millones, 150, 170, 180, 200 millones. ¿Cuánto habrán pagado por Francisco Conceisao? Déjamelo ahora mismo en el comentario. Me espera unos segundos. Deja el comentario y te suscribe. Y ahora, atención, atención, porque seguimos subiendo 229 millones, es decir, 200 millones de beneficios si tú hubieras fichado a Francisco Conceisao antes de, bueno, en la primera temporada, como he enseñado, por 27 millones lo puedes fichar y tienes 200 millones de beneficios con Francisco Conceisao. ¿Qué os parece? ¿Merece tu suscripción? ¿Merece suscripción? Claro que sí, 200 millones de beneficios en un jugador. Fíchalo por 27 y te pagan 229 pasadas las temporadas. Fijaros qué niveles. En el país en general, como veis, aportando goles y asistencia, 10 asistencias y 15 goles en su última temporada, donde llegó el Manchester United y puso 229 millones de euros sobre la mesa y es que tienes que vender a un jugador cuando te pagan 200 millones de euros, salvo que sea el Balón de Oro, que puede serlo, perfectamente. Puede serlo. Como veis, 14 goles por aquí en el Manchester United. Bueno, pues buen rendimiento. Esta última temporada va por 7,72 de media, 7,43 la última temporada que pasó, con 8 asistencias y 6 goles en el Manchester United en la Premier League. Vamos a ver qué tal, cómo están los atributos. Fijaros qué atributos. Centro 16, control de pelota 16, regate 17, técnica 18, tiros libres 16, visión de juego, talento, serenidad, sacrificio, desmarque, anticipación, agilidad, velocidad. Bueno, pues un jugador para jugar por la banda y realmente acabar rindiendo muchísimo. 26 años tan solo en 2029. 55 veces internacionales, 17 goles. Como veis, descripción de la prensa es interior de élite. Intenta hacer autopases, le gusta regatear al rival repetidamente, recorta hacia adentro desde la banda derecha. Bueno, pues como veis, lo he comparado con Figo y yo pienso que podría estar en ese nivel, más o menos, de estar peleando el Balón de Oro, estar cerquita en sus mejores años de Figo y bueno, pues como veis, el nivel es mucho porque han pagado 229 millones de euros. Lo que más me sorprende sobre todo es el beneficio que tendría si se acaba fechando un jugador que puede contratar por 27 millones, que te digo que es dinero de inicio, 27 millones no tiene todos los conjuntos, pero es que lo puede traer incluso cedido, quién sabe si prorrogar la cesión y al final, bueno, pues hay un momento donde el jugador acaba a contrato y puedes entrar a ficharlo y lo te lo lleva gratis, es que puedes hacerlo porque de inicio ya veis que está cedible. Puedes cederlo, traerlo cedido y bueno, puedes prorrogar cesiones y hasta que puedas meter una acción a compra o bueno, pues cuando acabe el contrato, ficharlo directamente, ¿no? Y bueno, pues fijaros que el valor es muchísimo, ¿vale? 229 millones. ¿Qué te ha parecido Francisco González Sao? ¿Estás sorprendido? Desde luego es uno de los mejores jugadores de Fútbol Manager y bueno, pues aquí tenéis la recomendación, como siempre, en el canal de Fútbol Manager en español, Jotas de Manager, aquí lo tenéis, así que suscríbete al canal y bueno, déjame tu like y bueno, pues y algún comentario. Espero que lo fiches y que disfrutes mucho de Francisco González Sao. Nos vemos en la próxima. Adiós, un abrazo de gol.